¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un espacio único, inédito en México. Es un espacio del género periodístico de entrevista. Usted le pregunta a Ricardo Alemán y Ricardo Alemán le responde. En este espacio usted tiene la sartén por el mango. Diez preguntas, diez respuestas, en promedio un minuto para pregunta y respuesta. Arrancamos. Ya está usted viendo en su pantalla la número uno. América, rabioto. ¿Qué informe tan cínico y mentiroso dio el loco López de Palacio y a quién le cree? Fíjese, América, que tiene usted toda la razón. Ese va a ser el tema durante mucho rato, en mucho tiempo. Fue un informe plagado de mentiras. Yo no encontré y lo he revisado. Le decía ayer que estuvimos haciendo una revisión. Yo no he encontrado una. En días pasados le decía que buscaba una verdad. No encontré una sola. Un informe mentiroso, un informe plagado de falsedades, verdades a medias en algunos casos, pero una verdad plena, absoluta, no hubo. Y el problema, América, es que sí hay mucha gente que le sigue creyendo. Pero además, una mala noticia fue que vimos, pues, a la prensa vendida. Reapareció la prensa vendida de los viejos tiempos. Prensa mentirosa, la mayoría de los casos. No todos, claro. Vámonos a la número dos. Patricia Urbina. ¿Acabar con la corrupción o acabar con el país? Patricia, ese es justamente el dilema. ¿Quién realmente, en su sano juicio, imagina que con las estupideces que ha hecho López Obrador se va a acabar con la corrupción? Son los más corruptos de la historia. Y mire, deje que pase este circo, deje que la historia dé una vuelta de tuerca, que llegue un gobierno de otro partido y un presidente serio. Y entonces, esto se les va a caer, pero como un derrumbe en la cabeza. Porque es una gran patraña lo que están haciendo, es una gran mentira y es un gran saqueo. Vámonos a la número tres. Ya la está usted viendo en su pantalla. Edith Fernández. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Que los mexicanos tenemos atole... ¿Qué? ¿Los mexicanos tenemos atole en la sangre? En verdad, vamos a dejar que nos despojen de la libertad. Edith, esa es otra de las grandes... Otro de los grandes pendientes. Pero déjeme decirle que... Mire, usted y yo, y muchos de los que están en nuestros espacios y que están en otros espacios críticos, otros que buscan informarse con datos verdaderos, sostenidos y demás, podemos enojarnos y podemos decir es que ya basta, etc. Pero lo cierto es que también nos corresponde hacer algo. Seguramente usted, Edith, conoce a alguien que sigue creyendo en López. Pues hay que tratar de darle elementos, argumentos para que modifique su postura. ¿No le parece? Yo creo que esa es parte también de nuestra responsabilidad. Vámonos con la que sigue, la número cuatro. Sofía Sinaí. Fliores Silberius. Este tipejo es el que sustituirá a la Cordero. Se refiere, por supuesto, al nuevo secretario de Gobernación. El ladrón más grande de todos es él. Ya regaló el estado de Chiapas a migrantes y mientras los chiapanecos no tienen un área para una vivienda. Sofía, otra opinión, la suya, Sofía, que tiene toda la razón. Este señor, exgobernador de Chiapas y actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues es un pillo. Nosotros lo demostramos en nuestras páginas, en la otra opinión y en Contrapeso Ciudadano. Dimos los argumentos, dimos las pruebas. Es un gran pillo. Y precisamente por eso fue llevado a Gobernación, porque López Obrador se está rodeando desde el principio de pillos, ladrones y delincuentes. Y este es uno de ellos. El tema es que no podemos sorprendernos, sino que tenemos que hacer cosas. Lo decía hace un momento, necesitamos que nuestra opinión, la de todos, la de usted con la gente cercana sea escuchada. Necesitamos todos tener la mejor información para argumentar a nuestros cercanos o con nuestros cercanos y que cambien sus posturas. ¿No le parece? Vámonos con la que sigue, la número 5, Marisela Urbina Valle. Y si escribe libros, entonces, ¿quién gobierna ya que se ponga a trabajar viviendo del erario? Tiene usted toda la razón. Una más, pregunta maravillosa. Mira, el señor López, la verdad es que no escribe nada. Le platico rápidamente, esto lo he comentado yo en otros momentos. Yo conocí a López Obrador muy de cerca cuando yo trabajaba en el periódico La Jornada. Yo fui fundador del diario La Jornada. Y entonces, ahí lo conocí. Y era frecuente el trato y demás. Y siempre fui un crítico, a mí siempre me pareció un gran farsante. Y el señor, por supuesto, que no escribe ni dos palabras, no articula ni dos ideas, menos va a escribir un libro. El señor López paga a sus lacayos para que escriban. Tiene lacayos, acuérdese, que son intelectuales orgánicos y demás, y ellos son los que escriben. Entonces, tampoco nos dejemos engañar. La número seis, Rebeca Hernández Muñoz, su mirada perdida. ¿Qué le pasa al inquilino de Palacio? Se queda viendo al vacío como que le tardan las ideas. Está apto para dirigir el país porque, pues, no da una, no da más, pero que cuando está, estamos peor que cuando estábamos muy mal. Tiene toda la razón. Déjeme decirle, Rebeca, que nosotros, una de las razones por las que nos persiguieron allá en mayo de 2018 fue porque escribimos un texto en Milenio que se llamaba y la salud mental de los candidatos. Y yo preguntaba, ¿está capacitado López Obrador o Ricardo Anaya o el candidato del PRI, etcétera? ¿Están capacitados para gobernar? Y yo insistí y di argumentos. Yo expliqué que López Obrador pues es un hombre con serios desequilibrios mentales. le repito, yo lo conocí muy bien. Pero además, el señor López, acuérdese que al inicio de su gestión, por ahí de los días doscientos y pico de su gestión, dijo que iba a presentar un informe de su salud física y mental. ¿Y qué cree? Que ya pasaron mil días del gobierno y no ha presentado nada. Es un gran farsate. Seguramente tiene serios problemas mentales. La número siete, Ceci Quintana. Ricardo, deja en paz a Ricardo Anaya porque solo recuerda el enemigo de tu amigo es tu amigo. Ok. Ese es un gran comentario. Pero déjeme decirle que yo no creo que Ricardo Anaya sea enemigo del presidente López. Yo creo que al revés. Está siendo en este momento parte de la comparsa. Ese es mi punto de vista. Ceci, puedo equivocarme. ¿Sí? Los que nos dedicamos al análisis político siempre tenemos que o siempre debemos tener presente que podemos equivocarnos. ¿Sí? No hay alguien que sea infalible y menos quienes opinamos. Yo quisiera de hecho equivocarme. Pero todos los indicios que yo tengo, la experiencia de conocer a López Obrador por un lado y a Ricardo Anaya por el otro, me permiten suponer que son una comparsa. Quisiera equivocarme. Y el tiempo nos va a decir si usted o yo teníamos la razón. ¿No le parece? Vamos a dejar que el tiempo hable. Rosy Castro, la número 8, es cierto, nos endeudó a 100 años a los mexicanos. Qué vergüenza de ser humano. Efectivamente, Rosy, en el informe dijo que no, hay menos deuda que nunca. Falso. Todo lo que dijo López Obrador es una gran mentira. Todo se puede echar abajo con argumentos. Nosotros lo hemos hecho. Entonces, efectivamente, tenemos una de las deudas más grandes y es una deuda que se puede hacer aún mayor si no exigimos a los actuales diputados por los que votamos apenas en junio pasado que cumplan su responsabilidad. ¿No le parece? Vámonos a la número 9. Es rudo. Es rudo. Por medio de las remesas el narco está lavando el dinero. ¿Cómo se explica que hayan muerto los envíos de dinero? Que haya muertos los envíos de dinero cuando los migrantes están padeciendo la falta de trabajo. No, déjeme decirle que el caso de las remesas es porque en Estados Unidos es un efecto económico elemental. Es rudo. Mire, en Estados Unidos la recuperación económica ya es un hecho. Ya está en marcha. Le comento porque yo tengo muchos amigos, muchos, que viven desde hace muchos años en Estados Unidos. Se fueron como migrantes, como se va la mayoría. Y tengo comunicación permanente con ellos. Muchos de ellos están en nuestros espacios, aumentan y demás. La recuperación económica en Estados Unidos ya es un hecho, ya está en marcha, está caminando. Y eso se traduce inmediatamente en más empleos y los mexicanos en Estados Unidos son de los trabajadores más cotizados porque son responsables, son chambeadores porque son serios, porque son bien hechos, son buenos empleados, buenos trabajadores y por eso las remesas van subiendo. Vámonos a la última, la número 10, Susana Gutiérrez. Después de todas las mentiras en el informe, la pandemia y la delincuencia, ¿qué pasa? A ver, Susana, Susi, una gran pregunta. Mire, tenemos el mayor número de muertos violentos, casi 100 mil, tenemos el mayor número de feminicidios, tenemos el mayor número de secuestros, tenemos el mayor número de muertos por la pandemia. El informe es una patraña. Tiene usted toda la razón. No nos dejemos engañar. ¿No le parece? Ahí está. Diez preguntas, diez respuestas. Pregúntale a Ricardo Alemán. Te responde. Acuérdese que este espacio es de usted. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Nos vemos la semana próxima. Adiós.